Soy Revan fiel de lo que es a la cabeza Que hasta ladro lo revuelve el corazón Soy Revan fiel y más nada me interesa Ganes en paques o piedras, no te llevo a donde vos Soy Revan fiel y te sigo a todos lados A Revan fiel de ganarme un sueño más Porque te llevo en el alma yo te canto Yo soy dicha del taladro, cada vez te quiero más ¡Gracias!